Hoy me sentía muy aburrida en mi casa sin nada que hacer Cuando de pronto se me ocurrió una grandiosa idea Ya todos conocen a mi novio Spooky La víctima de mi broma del día de hoy Voy a hacerle creer que metí a otro hombre a su deliciosa cama Corrí hacia la puerta para ver si ya había llegado Cuando de pronto me dio un trancazo por dormir Pero eso no ve de todo Abrí la puerta y me llevé una desgarradora sorpresa Si quieren ver todo lo que pasó, corran a mi canal Ya está el video completo Karen Bustillos